Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. La solicitud surge de la Dirección de la Defensa Civil en la Ciudad Corazón para ir orientando a la población de cómo actuar en caso de ocurrir un sismo. A raíz de lo ocurrido en La Vega, nosotros le solicitamos para que ellos inicien en Santiago cuando lo más pronto posible. Lo más pronto posible, ellos estarán en Santiago, pero ya hay avances de trabajo que ellos tienen en Santiago. Francisco Arias dijo que la encargada de dicho levantamiento es la Oficina Nacional de Vulnerabilidad Sísmica. La República Dominicana está propensa a que ocurra un gran terremoto un día. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. ¿Cuándo va a ser terremoto? Lo único que debemos saber es cómo debemos actuar para esos casos. Ustedes vieron el de Turquía, ustedes vieron el de Haití, han visto el de México, han visto grandes terremotos y nosotros para eso es que nos preparamos. Algunos ciudadanos creen que en el país hace falta una campaña masiva de educación para que la población pueda estar informada sobre cómo actuar ante un evento sobrenatural de tierra. ¿Cómo le explico? La ciudadanía hay que orientarla más en ese aspecto. Estamos, tenemos un poquito, o sea, los ciudadanos tienen poco conocimiento con respecto a lo que tembló desde tierra. O sea, aquí se han implementado lo que son simulacros para ya ir orientándolos, para que vayan viendo cómo es la temática. Hay quienes estén educados, pero no en su totalidad, porque sabe que todo el mundo no piensa igual, no reacciona igual en cualquier momento. Y hemos visto que nuestro país y las autoridades competentes han enfrentado la situación. Y vemos que sí, que no porque lo diga yo, sino porque las pruebas están ahí. La ciudad de Santiago es considerada por algunos expertos como muy vulnerable, dada su cercanía con la falla que se encuentra ubicada en la cordillera setentrional. La obra tiene contemplada ser inaugurada el 30 de marzo en su primera etapa. Residentes de esta ciudad destacaron la inversión del gobierno para la obra de unos 1.500 millones de pesos, donde se reubicarán decenas de familias en toda la franja de la cañada. La instauración de esta obra en el área de Guravito se viene a dinamizar también la ciudad de Santiago. Se está tomando en cuenta a Santiago, situación que había sido obviada en anteriores administraciones públicas. O sea, que esa orilla de río no es igual a donde mucha gente va a vivir, ¿usted me entiende? Yo soy conforme con todo. Contarán con una ciclovía, pista para caminar, cancha, anfiteatro, gimnasio y otras áreas para distintas actividades. Eso va a crear tremendo impacto a Santiago, turísticamente, porque Santiago viene turísticamente. Según yo he escuchado del presidente de la república, Luis Abinader, y yo creo que el pueblo debe darle un respaldo porque se va a beneficiar la ciudad de Santiago. El arroyo de Guravo era el dolor de cabeza de decenas de familias, quienes en cada temporada de lluvia tenían que dejar abandonados sus ajuares y sus viviendas. No es lo mismo vivir al lado de un peligro así cada vez que venía la corriente, que un gobierno sacarlo de aquí y llevarlo a otro sitio. La obra forma parte del proyecto Santiago 2025, anunciado por el presidente Luis Abinader, que contempla una inversión de unos 42 mil millones de pesos en cuatro años. El hecho de sangre se produjo anoche en el municipio de Navarrete. La víctima, Domingo Cabrera Arias, presenta un disparo a la cabeza. Sí, que él debe entregarse por la vía legal, porque es lo mejor que debe de hacer. Porque el ser humano, nosotros no podemos matarlo, quien tiene derecho es Dios de matarlo. De acuerdo a la policía, Cabrera Arias, quien presenta un alto historial delictivo, defendía a la mujer que era golpeada por unos jóvenes que están prófugos. Le decían Pelú, esta persona de 42 años de edad perdió la vida por impacto de bala. Sin embargo, cuando llegaron al lugar los investigadores que lo depuran, se dan cuenta que una persona con 11 registros policiales, con 11 fichas. No obstante, los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Hubo una discusión entre ellos por motivos pasionales. Los involucrados son Stalin Leonel, alian niño, y Luis Miguel López Valga. Por lo que se le hace un llamado, tanto a Stalin como a Luis Miguel, para que se entreguen por la vía correspondiente. Mientras en otro hecho, las autoridades investigan el hallazgo de un cadáver recuperado de las aguas del canal Viejo Carril. De aproximadamente una estatura de 5 o 6, se desconoce hasta el momento la identidad de dicho cuerpo. Más sin embargo, sí sabemos que tiene de 4 a 8 días, según el médico forense de fallecido. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.